¡Slooooooo! ¡Hola, hola! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! No sé qué ha pasado, pero hemos ganado. Eh... One city with Mack. Ha sido una killa, al menos está bien. Hermit. Mid, people, and long. La nova va, chavales. ¡Sí! Mostry to be fast. Mostry to be fast, mostry to be fast. No! Y este sigue con la Nova Se pone Global Elite Nova O sea, estoy jugando con un tío que solo juega Nova One Library Ready? ¿ encounters la vol que ya se pongan? ¿Cí? Na vez A ver el de la nova como la juega Osea el tío va casi 10.000 puntos jugando nova, que barbaridad Susto, coño Left, left Es que mira lo que hace el cabrón este Lo estáis viendo Osea el pibe va corriendo con la nova y los perdigones van rectos No creo, no Es imposible Pero si el pibe va 7-6 Ese no es el problema Es que te he enchufado de esas Pero claro, entiendo la nova, tío Quiero probar esta mierda, tío ¿Cuál tengo? Ni me acuerdo de perversia One pit Madre mía Quiero ver cuánto le he quitado Me ponía que se ha tocado, pero cuán tocado, tío A ver, está pit 100 por puto 100 está pit Yo diría que está mini 41 en 1 le he quitado Vamos a jugar con el de la nova Black Le quería acuchillar, tío Le quería acuchillar, tío Tío, no estamos dejando al MVP, al nova Que... You have fake y blue What the fuck No, what? Oh, you have nova Claro Me voy a rusear B Porque cuando algo no funciona siempre se rusea B Y este tío se va a hacer internacional Porque se lo voy a dejar a nada A uno de vida A uno de lo tira Lo tiene más close yo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Le dejo, le dejo brillar Dale Ya te tiro Ay Tumor, tumor Ah No Por cogerlo, tío Me ha podido la ansia Jope Me ha podido el puto ansia, tío La gata Qué duelo Ah, me ha ganado el duelo, tío Soy un puto inútil con la nova Oye, que ese pibe Haya hecho que el servidor esté jugando con nova Es loco, eh Que acabo de ver Ay, que ha saltado No puedo más Me dice, bro ¿Qué hago? O sea, no puedo con mi vida ¿Quieres tú el arma cheta, hijo puta? Lo que me ha hecho gracia es como que no se han dado cuenta Donde estaba, ha sido raro Juan Dark Triple Ah, que encima he dejado uno tocado Triple last, triple last in the smoke Nice Ah, que he dejado todos tocados Bueno, chicos Vamos a ver cuánto daño hemos hecho Ya, that's it Ah, nice, man Y encima hemos ganado un sub Ah, que no me ha aparecido el daño que eso Gracias, gracias Te voy a hacer un vídeo a tu costa No, 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 no Gracias por ver el video.